El gobernador del estado arribó este martes a la comunidad del Zapote en el municipio de La Perla para dar instrucciones para la construcción de las aulas que sean necesarias en la escuela primaria Cuauhtémoc debido a la necesidad que presentan estos alumnos. Hasta la fecha el ayuntamiento con apoyo del gobierno ha construido 84 aulas educativas. Tenemos un buen esfuerzo educativo en toda la región. Hemos hecho aquí nada más en La Perla 84 aulas. De acuerdo a la Cruz de Chocama, entre otras, y al barrio de San Miguel, la Ciánaga. Y el esfuerzo educativo es mayúsculo si mencionamos las plazas educativas y a los maestros y maestras de las direcciones que han creado en esta zona. Yo les pregunto a todos los maestros que están aquí, todos tienen plazas, ¿cierto? En su visita recibió varias peticiones de otros planteles educativos para después dar el banderazo de inicio de construcción de la carretera de acceso a los municipios de Mariano Escobedo y La Perla, en donde habrá una inversión millonaria. Aquí se comprometió a efectuar la inauguración de esta magna obra. Hemos arrancado también un esfuerzo caminero y carretero muy importante en toda esta región. Esta es la región a la que el gobierno en el que circula ha dedicado el mayor número de recursos y el mayor esfuerzo en muchos sentidos, desde la reconstrucción hasta la construcción de carreteras, puentes, proyectos productivos, aulas, centros de salud. Y era de tal manera el rezago y la excursión que apenas empezamos a impactar de manera más frontal la pobreza y la marginación. En el municipio de Esguatlancillo inauguró la red de drenaje sanitario y la red de agua potable que abastecerá a la mayoría de las colonias aledañas al acceso a la localidad. Estas obras tuvieron una inversión de los 6 millones de pesos con una extensión de los 5 kilómetros de longitud. Así queremos que sean todas las comunidades de Veracruz. Comunidades en donde nuestros niños puedan disfrutar de un entorno sano, de agua limpia, de bosques, de aves, de empleo, de progreso y de bienestar. Por encima de la obra y la inversión superior a los 6 millones del número de beneficiarios, de las tuberías, de las calidades de esta obra de drenaje que va a ser complementaria de las macroinversiones del Filió. Para Imagen del Golfo, Felipe Villanueva Sánchez. ¡Gracias!